El gigante universo biológico es una compleja red de interacciones y procesos entre seres vivos, suelo, aire, agua y el paisaje en su totalidad. Todos estos elementos constituyen los ecosistemas, que otorgan beneficios irreemplazables para la humanidad y el resto de la biodiversidad. Estos beneficios los denominamos servicios ecosistémicos e influyen en nuestras vidas de diversas maneras. Los servicios de abastecimiento son los más directos y tangibles. Los podemos encontrar fácilmente a nuestro alrededor. De los ecosistemas extraemos recursos para construir y fabricar todo tipo de materiales, objetos y tecnologías. Además, extraemos gran parte de lo que comemos y las materias primas para el desarrollo de medicinas y otros químicos. Otros servicios son la regulación de procesos naturales, como la polinización, la regulación del clima y los ciclos de nutrientes. Los ecosistemas nos protegen contra desastres naturales, regulan la temperatura local, purifican el agua y el aire. Los servicios ecosistémicos proporcionan las bases para el desarrollo de nuestras culturas. Los únicos y espectaculares escenarios que proporcionan nuestros ecosistemas generan identidad a sus habitantes, inspiran a los creadores locales y son fundamentales para la existencia de iniciativas turísticas que contribuyen de manera importante a la economía del país. Todos estos servicios son posibles gracias a procesos de mayor escala que los sustentan. Por ejemplo, gracias a la acción de miles de organismos, se forman suelos fértiles, esenciales para cultivar nuestros alimentos y para la salud de los ecosistemas nativos. Estos ecosistemas, a su vez, contribuyen en la calidad de muchos productos. Los seres humanos estamos en permanente interacción con ellos y al modificar alguno de sus componentes, podemos generar un impacto en toda la red. Estos servicios son irreemplazables, incluso con tecnología. Su valor económico sería altísimo y perderlos nos pondría en grave riesgo. El bienestar de los ecosistemas es fundamental para asegurar nuestro acceso a todos estos servicios. Conocer y preservar nuestra biodiversidad es valorar y proteger nuestra propia existencia.